Este programa es con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario Ecuador Agropecuario en la provincia de Manaví Este es el cantón 24 de mayo La parroquia Sucre En esta mañana Con el coordinador Cantonal del proyecto de maíz El señor Efren Soledispa Donoso Señor Soledispa Gracias por estar con Ecuador Agropecuario En esta mañana usted está acompañado de muchos agricultores Pero usted es el coordinador Cantonal del proyecto de maíz ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo es su trabajo? ¿Y por qué su presencia aquí? Bueno, nosotros Elegimos una Una directiva Ordenado por el municipio El municipio pues Deja en mano Toda la responsabilidad Del proyecto A las comunidades Beneficiadas Entonces por eso es que Teníamos que tener un directorio Elegido Por todas las organizaciones Y comunidades que pertenecen Al cantón 24 de mayo En las cuales yo Me desempeño como el coordinador Cantonal de este proyecto Nosotros somos alrededor de De mil Tres mil Tres mil quinientos cincuenta y nueve productores Ya fundamentados Y para este año Nuevecientos sesenta Señor Soledispa ¿Cuál va a ser su función ahora? Después de esta charla técnica Después de mostrar las bondades De este híbrido soma De este maíz Que en este sector Ya ha sido sembrado en anteriores años Bueno, nosotros Las funciones de nosotros es Repercutir lo que hemos escuchado acá A todas las comunidades Nosotros sabemos que la bondad De soma Es un excelente maíz Yo tuve la experiencia personal De sembrarlo el año pasado Con excelentes resultados Entonces Yo pienso que Que soma Es el El maíz Que se adaptó A sobre todo La zona alta Que tiene 24 de mayo ¿Cómo se trabajaba anteriormente Señor Soledispa En este sector del maíz En este sector De Manaví Con el En este caso Con el maíz Bueno Anteriormente teníamos El déficit Prácticamente De que No 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 Entonces, ahora sí, con este proyecto y con esta inclusión de la semilla, gracias a Ecoaquímica, entonces nosotros tenemos, hay productores que han cogido hasta 180, hasta 200 quintales por hectárea. ¿Cómo ha visto usted esta producción, señor Soledispo? Bueno, excelente, o sea, excelente en que ellos se interesen prácticamente en el agricultor, lo que no sucedía antes, que el agricultor se sienta respaldado por una institución donde uno puede acercarse y decir, bueno, tenemos esto y queremos esto, y sobre todo la comercialización, Ecoaquímica nos da esa comercialización para que nosotros podamos no caer en manos de los intermediarios. Esa es la ayuda grande que ustedes tienen. ¿Y qué pasaba antes? Cuando cosechaban esos 40 sacos, ¿cómo era en este caso la participación del intermediario? ¿Con qué se quedaban ustedes? Bueno, prácticamente quedábamos con las deudas que adquirían. Eso era lo que quedábamos, porque el intermediario se llevaba prácticamente lo que se producía, y entonces no, las deudas quedaban iguales. Entonces, ese era el problema que teníamos grande aquí, sobre todo que el comerciante se iba inclusive a comprar el maíz hasta su lugar, bueno, al precio que ellos querían. Entonces, se equipararon los precios con la comercialidad que vino acá, y estuvo muy bien, excelente, gracias también al alcalde que se preocupó por esa situación del campesino, y de verdad estamos muy agradecidos por lo que se está dando aquí en el GAM Municipal. Después de esta reunión, ¿cuál va a ser su trabajo, señor Soledispa, con esos 3.000 socios que usted tiene? Bueno, escúcheme, el primer lugar, socializar lo que se dio acá, socializar todo lo que se está pasando acá, para que las bases se unan para poder producir más. O sea, el grupo de nosotros es extenso, nosotros tenemos cuatro parroquias aquí dentro del cantón, que cada parroquia tiene su dirigente. Entonces, nosotros los reuniremos con las cuatro parroquias para que ellos difundan lo que se vio acá. Al frente está también la señora Teresa, que es la presidenta, y yo soy el coordinador. Entonces, estamos luchando para que la gente aproveche esta situación, sobre todo la gente que aproveche una buena semilla y tenga una buena cosecha. El llamado al agricultor, por favor, señor Soledispa, ahora aprovechemos este medio. Bueno, el llamado al agricultor es que se una, que haga esfuerzo. Nosotros prácticamente somos la base fundamental para alimentar a nuestra ciudad. Entonces, que el agricultor se una, que se una, que no se quede a la deriva, que se ponga, se una a las organizaciones que se están realizando, porque unidos somos más, entonces unidos sacaremos a la agricultora adelante, la producción será mayor y sobre todo la economía mejorará para el campesino. Muchas gracias, señor Soledispa. Ecuador Agropecuario, en la costa ecuatoriana, esta es la provincia de Manaví. Nos encontramos en la Escuela Politécnica Agropecuaria de Manaví. Esta es la provincia de Manaví, Cantón Bolívar y la parroquia Calceta. En esta mañana, con uno de los ejecutivos de la División Agropecuaria de la Empresa Ecoquímica, con el señor ingeniero Alfredo Orlando Narváez. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Vemos cualquier cantidad de gente en este simposio, y todas estas personas son ingenieros agrónomos, es gente que está capacitada para hacer este manejo de lo que es, en este simposio, de los cultivos de café y cacao. Hablamos ya de cacao, hablemos de café. Vamos a hablar de lo que es fertilización. ¿Qué importante es fertilizar, en este caso, un cultivo de café? Mira, es tremendamente importante. Solamente por comentarte, fue Ecoquímica la que colaboró con la Minga del Café y el proyecto de café que acabó el Ministerio de Agricultura, básicamente para la selección y luego la importación de material genético proveniente de Brasil, en referencia a café arábigo. Se han cultivado miles de hectáreas de estos nuevos cafetales. Los técnicos del proyecto han acompañado en la formación de los almácigos, los hermilleros, y luego la siembra definitiva. Y hoy día, que estos cafetales ya van para el segundo año, es importante que se empiecen básicamente a fertilizar de forma correcta. Estos materiales son de alta productividad, muchos de ellos tienen resistencia natural a la arroya, y más que todo, se ha valorado lo que requiere el país, que es básicamente la calidad del valor de la taza. Podemos de esta forma distinguir a los cafeses que se producen en otras partes del mundo con un término de calidad sobre la base de la forma de cultivarlo. Por eso es importante lo que se está haciendo hoy día acá. Es importante, yo diría, y de primer orden. ¿Por qué razón? Porque no todos los suelos son iguales, y no todos los suelos tienen los requerimientos que hemos visto de acuerdo al análisis de suelo. O sea, que en este caso, si vamos a trabajar a conciencia, si vamos a hacer un análisis de suelo, y si el agricultor va a saber qué es lo que va a poner, y qué es lo que nos está sobrando, por decir algo así, ¿está ahorrando dinero al bolsillo? Bueno, más que todo porque los paquetes responden justamente a lo que tú comentabas, ¿no? En el país se ha hecho un levantamiento de cientos de muestras de suelo directamente en la finca de los agricultores, y nosotros ya tenemos perfiles en los cuales se ha diseñado sobre la necesidad del material genético y de las condiciones del suelo. Para el caso de café, mira, aquí en Manaví se siembran tradicionalmente miles de hectáreas en la provincia de Loro, en la provincia de Pichincha, en la Amazonía, en Zamora, parte del Guaya, en Loja, en la provincia de Los Ríos. Entonces, Ecoquímica está muy fuertemente tomando un grado de responsabilidad para hacer producir estos cafetales. Y no solamente nos interesa el nivel de producción, que sí, es importante, pero tenemos que trabajar en la calidad. Mejorando la calidad, podemos generar valores agregados en nuestra oferta internacional de grano. Si es así, podemos asegurar al país y al agricultor un rédito económico muy importante. Señor ingeniero, si nosotros estamos dando de comer a la planta, en este caso al café, estamos nutriendo con fertilizantes, que son lo que la técnica demanda, ¿qué estamos consiguiendo en lo que es producción? Sí, mira, el material genético que se trajo de Brasil en Café Arábigo tiene un potencial muy alto para llegarlo a producir. Básicamente, lo que se está esperando es que a partir del cuarto y quinto año estos cafetales llegan a producir hasta 100 quintales por hectárea. Entonces, para llegar a producir aquello, se requiere de un manejo, un manejo correcto, donde está así básicamente el manejo fitosanitario, las aplicaciones de labores culturales y, para este caso, la fertilización adecuada. Finalmente, van a ustedes a participar también de parte de las charlas técnicas y van a ver que por una inversión, digamos, en estos casos, de alrededor de 300 dólares, el retorno es entre 4 y 5 veces. Entonces, ya en una relación costo-beneficio, que el agricultor lo tiene que entender, que por cada dólar que se invierte, hay un retorno. Culturalmente, ambos cultivos, café y particularmente cacao, mira, es muy poco lo que se hacía. Ya hoy día, con material genético que fue distribuido por el proyecto del Ministerio de Agricultura, el agricultor tiene la posibilidad, sobre esta semilla, de llegar a estos niveles de producción. ¿Qué papel importante, además de nosotros ya tener los análisis de suelos con las personas que hemos trabajado, tiene ecoquímica en este simposio y en esta entrega de insumos agrícolas a los agricultores? Sí. Hoy día estamos entregando un programa de capacitación para los técnicos. ¿Qué significa aquello? Que se están dando los resultados de los análisis de suelo, se está mostrando la metodología de análisis para el cálculo de la aportación de fertilizantes, y un tema que es muy importante, que aprovecho tu medio. Estamos entregando una herramienta informática, que es una aplicación por Internet, en la cual el técnico en campo, simplemente con su celular, digita café, entra a esta aplicación y puede identificar la deficiencia. Lo mismo a los agricultores. Si le hace falta nitrógeno, el técnico verá de forma muy gráfica, con fotografía visual, cuáles son las necesidades del cultivo de nitrógeno, en fósforo y potasio y en los otros elementos. O sea, estamos llevando compasos tecnológicos a la agricultura. Ya solamente, no es solamente una receta que se entrega, sino que ya hoy día en niveles de tecnología y en disponibilidades de acceso a la información, se están entregando herramientas informáticas para aquello. El mensaje en este caso al agricultor. Miren, confíen en Ecoquímica, como lo han venido haciendo tradicionalmente en los últimos 45 años de labor en nuestra empresa. Aposten básicamente a invertir en sus cultivos, que nosotros hagan oído a las recomendaciones técnicas de nuestros personales, de ingenieros agrónomos y sotecnistas que hay en el país. Y más que todo, dediquemos, pongamos el corazón, como en alguna ocasión se comentó acá, en que esta labor finalmente genera utilidad y bienestar para nuestras familias. Muchas gracias, señor ingeniero. Ecuador agropecuario en la costa ecuatoriana, estamos en la provincia de Los Ríos, este es del Cantón Ventanas. Este recinto se llama Aguas Frías de Medellín, con la empresa Ecoquímica y Cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, con la subsecretaria de Comercialización del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, se trata de la señora ingeniera Carol Chekhab. Ingeniera, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Como servidor público y con el título que usted ostenta, ingeniera, ¿cómo ve usted la motivación a estos agricultores de parte de la empresa privada? En este caso, Ecoquímica, Modern Agro y el Banco del Pichinche. Bueno, indiscutiblemente al Ministerio de Agricultura le interesa que llegue al agricultor los mejores beneficios posibles. Así, uno de los elementos fundamentales es el tema del crédito. El crédito, que no solamente en este caso ya estaría dado por el ente público, como es el caso de Ban Ecuador, que en este momento llega a bastantes más agricultores, sino también que el sector financiero privado ya mire hacia el sector agropecuario y le dé también la oportunidad de participar del financiamiento para que puedan acceder a lo que llamamos ahora los paquetes tecnológicos. Este es un elemento fundamental, ya que queda para el mediano y largo plazo que el agricultor pueda tener acceso a uno de los elementos más importantes para su siembra y también para su cosecha, el tema del crédito. Ingeniera, ¿qué sembramos mientras estuvimos en administración pública? Porque ahora ya no tenemos petróleo y tenemos que regresar a la agricultura. ¿Qué sembramos y qué vamos a tener a futuro? Bueno, el Ministerio de Agricultura tiene varios programas de apoyo a la producción. En este caso nos ha traído el tema del maíz, donde el Ministerio participa otorgando a todos los agricultores un subsidio a la compra de un paquete tecnológico conformado por semillas certificadas, fertilizantes y agroinsumos, pero además le entrega la asistencia técnica y el apoyo para que estos agricultores puedan sembrar. Y de esa manera logremos el objetivo que es el fundamental, el tema del mejoramiento del ingreso del agricultor y el incentivo para que el agricultor reduzca su pobreza y se quede también en el campo, siga produciendo. ¿Cómo hacemos esa supervisión? ¿Cómo vigilamos a estos técnicos? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cómo nos entregan ellos los informes? ¿Y cómo se hace esta supervisión? Bueno, tenemos 250 técnicos en campo trabajando únicamente en el tema de maíz y arroz. Tenemos otros técnicos trabajando en el tema de cacao, de café, otros técnicos en el caso de la sierra ecuatoriana. Entonces, lo importante es que estos técnicos estén acompañando al agricultor en todo su proceso de producción, tanto de siembra como también de cosecha, para que ellos también puedan y tengan la posibilidad de vender su producto, no solamente a un intermediario, sino puedan venderlo a un consumidor directo que les pague el precio justo. Ingeniera, hemos trabajado a conciencia y usted lo ha hecho, y lo ha hecho con mucho cariño para el pequeñito, mediano y grande agricultor. ¿Qué espera a futuro? Ya van a salir ustedes del ministerio. ¿Qué estamos dejando de legado? Bueno, este programa de semillas quiere dejar dos legados fundamentales. El primero, que el agricultor vea lo importante que es utilizar semillas certificadas, que eso le va a generar un mayor rendimiento de su cultivo y por ende le va a generar un mayor ingreso. Y segundo, que es necesario el tema de las alianzas público-privadas, porque tenemos que poner nuestra capacidad de acción, tanto del sector público, pero también apoyarnos en la acción del sector privado, para que de esa manera los programas que se establezcan sean programas completos y busque siempre un elemento fundamental, que es el bienestar del productor. Ingeniera, ¿cómo ve usted a Ecoquímica? Bueno, yo creo que es una empresa más en el mercado. Es una parte de la articulación de este proceso público-privado y lo que como sector público esperamos es que estas empresas también trabajen con miras al beneficio del pequeño productor y no solamente al beneficio propio. El mensaje al agricultor, el mensaje al pequeñito, al mediano y al grande. Busquen beneficiarse de los programas que tiene el ministerio. En este caso del programa del plan de semilla, que les permite de alguna manera tener un ahorro para generar un capital de trabajo y poder ustedes seguir los siguientes años sembrando este capital semilla y poder tener un mejor bienestar. Muchas gracias, ingeniera. Ecuador Agropecuario en la provincia de Manaví. Este es el Cantón 24 de Mayo, la Parroquia Sucre. Hoy, estamos asistiendo a una charla técnica con la empresa Ecoaquímica y Juan Javier Castellanos relacionado con el híbrido de maíz Soma. Pero esta mañana tenemos al gerente nacional de la División Agro, el señor ingeniero agrónomo Serapio Arana Lange. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Me da mucho gusto verlo aquí y no en aire acondicionado y en oficina. Muy elegante como jefe, pero el jefe también anda en el campo. Qué gusto verlo con los agricultores y cuál es ese sentimiento de este hombre. Señora Judit, mire, la agricultura se hace en el campo. Cuando vamos a aire acondicionado es para tomar un relax de unos segundos, pero regresamos al campo. Porque acá las plantas entienden cuando uno está en campo. Y no podía faltar a esta convocatoria en el Cantón 24 de Mayo, porque con esta reunión con los agricultores, con los líderes de agricultores, estamos dando inicio a la temporada invernal en la siembra de maíz aquí en el Cantón 24 de Mayo. Esta gente ya está calificada, esta gente ya sembró el híbrido y está muy contenta, porque han sacado producciones de 180, 160 sacos, cuando anteriormente, con semillas que les entregaba, que no quiero decir quién les entregaba, sacaban 40 y 60 sacos. ¿Esa alegría se seguirá manteniendo con el agricultor? Por supuesto. Hoy estamos en el nivel de 140, 160, 180 con Soma. Pero esta misma línea de semillas de Singenta trae más en el futuro. Seguramente, si volvemos a conversar en unos 5 años, esta producción de 140, 160 quintales por hectárea será historia. Estaremos hablando de 200, 220, 230 quintales, porque la tecnología que se está implementando para apoyar la producción del híbrido es una tecnología completa que se ha adaptado perfectamente a toda la zona agrícola 24 de Mayo. Por eso nosotros estamos muy emocionados dándole respaldo a este material y, por supuesto, los agricultores ya lo conocen y en el futuro esta productividad va a seguir creciendo. Hablemos algo. Hemos estado en la sierra y no comparemos. Bueno, el maíz es un cultivo de aquí de la costa, pero hablemos de papa. Usted dice 5 años, pero de la papa, con la variedad nuestra, la superchola, se están dando 250 sacos por hectárea y hay sectores que se está cosechando 500. ¿Qué dice usted en papa de la superchola? ¿Llegaremos a maíz? A ver, lo que pasa, señora Piedad, señora Judit, es que la siembra de papa, la productividad de papa, era tan baja, pero tan baja, que hoy cuando sacamos 1 a 30, 1 a 35, 1 a 40, es tremendamente diferente frente a lo que sacábamos antes, de 1 a 12, 1 a 15. Entonces, hemos más que duplicado la producción. Y hay una cosa, es con la misma papa superchola. O sea, no es con otra. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue tomar la semilla, limpiarla de plagas y enfermedades, hacer una buena siembra para hacer semilla de papa, cosechar en el momento adecuado. Esa semilla de papa salió con un altísimo potencial. Se la dimos a los agricultores, y los agricultores la pusieron en el campo, y los resultados están allí. Si usted me pregunta, ¿esa duplicación o tres veces que hemos subido, en caso de papa, ¿será lo mismo en maíz? No, es posible, pero son cosas totalmente diferentes, porque ya nosotros en maíz, ya veníamos con una producción más o menos adecuada. Le digo otra cosa. Hoy, la productividad del Ecuador está cerca de 6 toneladas, 5.7 toneladas métricas por hectárea, promedio. Le aseguro que en 4 o 5 años estaremos por 7 toneladas, pero otros países ya tienen esa producción. Es decir, nosotros vamos a tener un momento determinado que pensar en 8 toneladas, en 9 toneladas, que desde ahora ya todos estamos trabajando como país en diseñar tecnología del cultivo, porque una cosa es el procedimiento como hace un agricultor grande, un maicero de 100, 200, 300 hectáreas, que tiene máquina para sembrar, máquina para fumigar, máquina para cosechar, versus el pequeñito agricultor de 2, 3, 1, 4, 5 hectáreas, que generalmente no utiliza máquinas porque no le da cómo hacerlo. Usa mano de obra. Allí estamos tratando de crear tecnología para los pequeños, para que ellos puedan producir más de manera más consistente. Entonces, hoy en día, usted sabe bien, porque usted hace seguimiento en nuestro trabajo, ya no estamos solamente vendiendo insumos. Hoy en día nosotros vendemos productividad y hacemos todo el paquete, se lo damos al agricultor, hacemos seguimiento, porque no hay otra forma de aumentar productividad, sino dándole un paquete completo y una asistencia técnica, en la que el agricultor sepa cómo hacer. Le pongo ejemplos. Durante años, el agricultor maicero tomaba la semilla pintada y la tiraba al suelo, ponía dos y tres pepas en cada hueco. Hoy en día empieza a poner una, una, pero ya no cualquier semilla, sino semilla certificada. Eso es lo que ha hecho que la productividad en el país, en el caso de maíz, pase en cuatro o cinco años de 3.7 toneladas métricas por hectárea a 5.7. Subimos dos toneladas. Si usted multiplica dos toneladas por doscientos y pico miles de hectáreas que sembramos, tenemos allí más o menos como 500.000 toneladas de maíz que se saca del mismo pedazo de tierra de siembra de maíz que sembrábamos antes. Eso es el resultado de tecnología, de material genético, de semilla de mejor productividad. Y en eso estamos enfilados como ecuaquímica. Ingeniero, esa unión, y siempre donde nosotros llegamos, está interviniendo el municipio. ¿De quién fue esa idea de que estos jefes, en este caso, de estos cantones, estas autoridades, ya participen en agricultura? Porque la mayoría de ellos son agricultores. ¿De quién fue esa idea? A ver, esto es un cambio que se produjo en el 2009-2010. Hasta entonces, hasta ese tiempo, el Ministerio de Agricultura, además de ser el que direccionaba la operación agropecuaria en el Ecuador, también ejecutaba en el territorio, en los cantones, en las parroquias, en las provincias, ejecutaba la parte agrícola. Con la ley orgánica del COTAT, que creo que tiene del 2009-2010, se le transfirió a los consejos provinciales, por ejemplo, el manejo de agua, por lo tanto, el manejo de riego y la productividad. Entonces, los consejos provinciales, a su vez, tienen legalmente la potestad para trabajar en eso. Ahora, los consejos provinciales le pueden transferir a los municipios, a los GATS, le puede transferir parte de esta actividad. Cuando esto se articula entre los consejos provinciales y los municipios, o los municipios entran en convenio con el MAGAP, se logra lo de hoy. Pero creo que es lo que siempre debió haber sucedido. Este es un país agrícola, señora Judí. Es un país agrícola, en donde la mayoría de la población de los 15 y 6 millones ecuatorianos, algo tenemos que ver con agricultura. Y lo otro, que todavía forma parte del escenario, alrededor del 60%, un poco más de la tierra está en manos de pequeños agricultores, muchos de ellos sin escritura. Entonces, cuando tomamos estos elementos y los combinamos para tratar de ver qué es lo que podemos hacer, encontramos que hay organizaciones como el municipio aquí del 24 de mayo, que se presta, se predispone por un cantón eminentemente agrícola y ganadero, se predispone y dice, vamos a trabajar con los agricultores y comienza a sumar fuerzas por todos lados y el resultado de eso es lo que estamos hoy. ¿Qué le entregamos a los agricultores maiceros? Le entregamos semillas de alto rendimiento, todo en combinación, todo en relación con el municipio. Semillas de alto rendimiento, asistencia técnica durante todo el cultivo y al final recibimos la contribución cosecha pagando a precio oficial. Cerrado el círculo. Muchas gracias, ingeniero. al distanciamiento que ya... Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario con el auspicio de... Ecuador Agropecuario con el auspicio de... Ecuador Agropecuario 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 Gracias por ver el video.